¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad. ¿A poco tú no? No sé qué decir. Bueno, pues hagámoslo ahora. ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros. Hablemos de sexo. El programa que eleva la temperatura. ¡Comenzamos! Muy buenas noches. Estamos muy contentos de poder celebrar este... Miércoles segundo, muchas gracias. Un aplauso para todos los que nos escuchan. En este programa que está interesantísimo porque estamos hablando de un tema muy actual. ¿De qué estamos hablando, muchachos? De sexo. De sexo. Muy bien. Además, déjenme hoy presentarles. Tenemos una nueva acompañante que ya se los habíamos anunciado desde la semana pasada. Nada más que andaba en los United States, por allá en Nueva York. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí de regreso en Hablemos de Sexo. Estamos muy contentos aquí con todo el equipazo. Hoy, miércoles, en la noche, con un clima agradable. Queremos agradecer a todos por escucharnos. Y, pues, bueno, con todas las pilas para el programa de hoy, que es, pues, que estamos creados para amar y por el amor. Así es. Y, pues, déjenme presentarlas porque nomás, este, viene muy, muy emocionada. Pero, pues, esta grande conductora que nos va a estar haciendo el favor de instruirnos en lo que es el amor, en la sexualidad, es Estefania Santos-Coy. Estefi, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por estar aquí cada miércoles escuchándonos. Y como cada miércoles también nos acompaña Andrea Cuevos, también una excelente persona y amiga. Que además es también experta en el tema. Gracias. Gracias, soy yo. Me da muchísimo gusto volver con todos ustedes que nos están escuchando hoy. Espero nos sigan escuchando mucho tiempo. Así es. Pero feliz. Que sigan, que sigan. Y también, en el otro lado de los micrófonos, nos escucha Carlos Arate, bien conocido como Mister. Mister, muchísimas gracias otra vez. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al equipo. Y, pues, aquí estamos muy, muy contentos de estar en esta nueva edición de su programa Hablemos de Sexo. Muy contentos y con grandes expectativas. Y tenemos mucho que compartir, muchas vivencias, muchos conocimientos. Y, pues, muy, muy contentos. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Pollo? Un tema interesantísimo. Pero, ¿qué te parece si antes de que presentemos el tema, decimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Porque, aparte, hoy vamos a tener una rifa de cuatro boletos que el programa de Hablemos de Sexo les va a estar ofreciendo a todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de su atención, el favor de poder escucharnos. Hoy vamos a rifar cuatro boletos para la rifa, para la obra El Diario de María, que estará presentándose aquí en el seminario, tu seminario, este próximo viernes 26 a las 8 de la noche. Excelente musical, lo hemos presenciado y la verdad que vale la pena estar escuchando y viniendo a esta presentación. La verdad es que es muy, muy interesante. ¿Va a haber alguna pregunta para nuestra rifa el día de hoy? No, en realidad, todos los que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook o a través del teléfono, vamos a estar haciendo la lista de todos los que se pongan en contacto con nosotros y así vamos a hacer al final la rifa de las cuatro personas. Un papelito, mano santa y listo. Comunícate con nosotros al 1817 8086, 1817 8067. O si no, también puedes localizarnos a través del Facebook, nuestro Facebook se llama Programa Hablemos de Sexo. Mándanos tus comentarios, ponte en contacto, estamos conectados y de esta forma también podremos entonces ya de una vez ponerte en la lista para la rifa. Es un programa interesantísimo, pues me gustaría antes de que anunciáramos el tema, hablar de algo que yo creo que todos hemos escuchado. ¿A poco no han escuchado cosas así como si el hombre nunca tiene relaciones genitales o no con frecuencias, se enferma o solo descompone algo en su cuerpo? ¿A poco no hemos escuchado eso de los jóvenes? Siempre. Así es. Aparte siempre le das un valor muy grande al tema fisiológico, ¿no? Así es. Y ¿a poco también ustedes como mujeres, digo, eso a veces se escucha más de los hombres, pero también de las mujeres hemos escuchado algo así como que en la relación sexual la mujer no sabe nada, ya que el hombre es lo que lo sabe todo y la que le enseña. ¿A poco no lo hemos escuchado? Sí, claro. Claro, pero yo creo que también eso más bien porque, digo, los hombres se sienten con experiencia, ¿no? Ah, sí, claro. Y se fijan otra vez a Andréa, un poquito de eso, feminista. Sí, nos está atacando desde hace ocho días. No, 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 claro, pero nos habla desde su experiencia cómo de alguna vez ella también puede captar en los hombres a lo mejor esa, de alguna manera, esa como querer sobresalir. Bueno, ¿por qué les decimos esto? Porque son mitos, y así como muchos, que hemos escuchado entre los jóvenes y no son eso más que mitos. Por lo tanto, hoy hemos querido titular nuestro programa una visión integral de la sexualidad. ¿Cómo poder vivir nuestra sexualidad? La semana pasada, recuérdanos un poquito, Carlos, ¿cómo hablábamos de que la sexualidad es un don de Dios? ¿Por qué es un don de Dios? Así, decíamos que la sexualidad era un don de Dios precisamente porque nos regala esta capacidad de realizarnos, esta capacidad de producir, de generar vida, y decíamos no solamente la vida física, como es pues el poder engendrar hijos, sino que también la capacidad espiritual, ¿verdad? De poder trascender a través de hijos espirituales, a través de muchas cosas en las que tú te puedes realizar como persona. Aparte de la sexualidad, es la fuerza más natural del hombre, que eso es lo más increíble. Y ahorita con este programa vamos a poderlo ver con una visión súper amplia, como lo es la parte física, la parte intelectual, la parte moral, lo social, lo espiritual, bueno, es un sinfín de cosas con la parte de la integración de la sexualidad. Y bueno, esta es la primera parte del programa, vamos a hablarles de dos partes. Así es, como ya lo mencionó Steffi, son cinco dimensiones que comprenden la sexualidad, que de alguna manera nos van a ayudar a poderse integrar, importante llegar a lo que queremos, que es la felicidad. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, o a poco no has escuchado tú, Andra, decir que la iglesia nos ha eliminado, nos ha hecho una... Nos reprime, ¿no? Nos reprime, ¿a poco no? Oye, ¿qué onda? Oye, ¿no puedo tener sexo, no puedo tener relaciones? Pues no, eso es represión. Vamos a ver hoy cuál es la visión cristiana, cuál es la visión, pero desde yo quiero que hoy hablemos, chavos, y de hecho es como lo tenemos preparado para todos los que nos escuchan, acerca de una vivencia muy especial. Y también les anunciamos en el segundo blog que tenemos la entrevista con un joven que nos da su visión de sexualidad y que de alguna manera va a ir enriqueciendo un poquito nuestra charla del día de hoy. Y que no reduzcamos toda esta realidad, toda esta complejidad, todo este don que es la sexualidad, únicamente al aspecto, a la dimensión que es la genitalidad. Porque esto nos ha ido marcando últimamente la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de muchísima desinformación que se nos ha dado y solo se limita a decir sexualidad es igual a genitalidad. O reproducción, ¿no? Que al final, si tenemos la sexualidad, lo que es la visión integral, es la clave que nos revela la propia identidad del ser humano. Y eso nos puede dar una plenitud, porque nosotros somos invaluables, cada uno nació con una dignidad y un valor que nadie se puede quitar, ni solo tu cuerpo, ni solo tu mente. Todo en conjunto nos va a dar un sentido y tu reto es descubrirlo con nosotros. Así es. Oye, pero a ver, comencemos con el tema. Yo creo que Pollo nos explique, porque la verdad yo también tengo una duda. A ver, Pollo, ¿cómo que fisiológica? O sea, ¿realmente la iglesia como que nos reprime en eso? O sea, ¿a qué tanto se dirige con lo fisiológico? Ok. Primero, hemos ya dicho, introducido, que la sexualidad la vamos a ver desde cinco dimensiones importantísimas. Desde la física, desde la parte intelectual, desde la parte emocional, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras pasiones, desde la parte social y desde la parte espiritual. Pero en la parte física, yo quiero que empecemos con descubrir que tenemos un cuerpo y la iglesia no nos reprime, no nos dice que es malo. Al contrario, si es un don de Dios, si Dios nos lo regaló, pues nos lo ha regalado para que también nosotros podamos llegar a esa felicidad a través de nuestro cuerpo. Pero como mujer y como hombre, ¿llegas de la misma manera, siendo con un cuerpo diferente o cómo? Totalmente. Pero también ya tú tocaste una cosa mucho más importante. Somos diferentes y al ser diferentes nos complementamos. De alguna manera, son dos personas que se unen para poder crear vida. Si hablamos que es un impulso, que nos da fuerza, que nos da vida, que nos da, de alguna manera, algo para dar a los demás, pues nos vamos comprometiendo, nos vamos complementando. Entonces, eso, ese ámbito de la sexualidad de lo físico, parte desde algo importantísimo, de que somos creados con un cuerpo y con este cuerpo entero amamos. No amamos solo con la cabeza, no amamos solo con el corazón, no amamos solamente con nuestras extremidades, no amamos solamente con nuestro aparato reproductor, amamos con todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo ha sido creado para amar y todo lo tenemos que emplear precisamente en eso, en el amor. Hay un autor muy interesante que nos indica que precisamente esta parte, la parte fisiológica, es como la plataforma inicial, es el punto de partida. Y hay elementos muy necesarios que el cuerpo va a ir reclamando y que tenemos que ir haciendo poco a poco, como son, por ejemplo, el conocimiento. Qué importante es que tú te conozcas, que te explores, ya decíamos la otra vez, el conocimiento de ti mismo, que no te tengas vergüenza verte frente a un espejo, ver todo, todo, todo lo que eres, no solamente te reduces a eso, a la genitalidad, eres todo, eres todo creación de Dios. Eso es en cuanto al conocimiento. También hay otra parte que es la atención sanitaria, el cuidarnos, el guapearnos, el chulearnos delante de ese espejo, el respeto que debemos de tener ante nuestra parte orgánica, nuestro cuerpo, la protección, ¿verdad? Ya que, así dice San Pablo, hay miembros de nuestro cuerpo que cuidamos y amamos con mayor decoro que otros y es precisamente por esa intimidad que guardan. No, y aparte, bueno, si vemos en el tema de una flor, vemos la flor y por sus órganos genitales, vegetales, como puede ser una flor, pues eso es lo que te da el agrado, ¿no? También yo veo que una mujer, pues, si tiene, se cuida su cuerpo, se cuida toda su estructura, pues también va a agradar, ¿no? Porque también es una parte de la mujer, ¿no? Que agrade al hombre. Totalmente. No tiene nada de malo, al revés, ¿no? Claro. Ok, pero a ver, me surge una pregunta bien chistosa porque de alguna manera hemos sido testigos de jóvenes que a lo mejor ni se quieren ver al espejo, chavas que a lo mejor se sienten las más hermosas o las otras que se sienten horribles y esto es algo hermosísimo, que estés alto, flaco, chaparro, gordo, greñudo, güero, moreno, prieto, con el mejor cutis, con los dos, es tu cuerpo y con él tienes que amar. Y como ya lo decías tú, mister, tenemos que conocernos, si no nos conocemos, empieza entonces una deficiencia grandísima en nuestra autoestima, en lo que soy, en mi cuerpo, y entonces yo empiezo a ser una, de alguna manera, una desvirtuación, si le puedo llamar la palabra, ahorita me la inventé, pero vamos a desviar, vamos, desviamos nuestra sexualidad, desvirtuar nuestra sexualidad porque queremos llenar esos huecos, queremos llenar esos vacíos que hay en nuestro cuerpo porque físicamente a lo mejor no me siento atractivo, no me siento, y al final, pues si no puedo, entonces siento como que hay algo que me está limitando para poder amar y entonces necesito encontrar algo que me dé esa satisfacción que yo ya con mi cuerpo no encuentro porque no me quiero, no me amo, no me conozco, claro, pero yo, por ejemplo, yo veo ahorita un problema súper fuerte de que en los hombres y en las mujeres también, la cara a la Londrea, muy bien, muy bien, la imagen, súper importante, todas las niñas ahorita estamos de que es que no estoy comiendo, no como porque mi cuerpo y porque si no soy delgada no le gusto al hombre, o sea, como todo esto de la apariencia física y también hablamos de la sexualidad, se reduce a eso, te sientes indigna, te sientes indigna de la persona, te da inseguridad el quitarte hasta el verte, el verte porque no te gusta como eres, porque si tienes un kilo de más, te ves una lonjita, híjole, ya me salió la lonjita que no me la vaya a ver el galán, ¿no? Sí, claro, total. O el novio. O sea, entonces, todo esto nos demuestra cómo vamos distorsionando la forma también de ver el amor, o sea, cómo pensamos que el hombre nos ve solo por nuestra apariencia física, ¿no? Cuando todo el amor, o sea, el don de Dios hablando de eso, tiene que entrar por otra parte. Totalmente. O sea, tiene que conocerte, primero, conectarse contigo espiritualmente, ver la grandiosa persona que eres por dentro, por fuera y por todas partes, ¿no? Pero empezando desde adentro, no desde tu cuerpo físicamente. Así es. ¿Y cuántos a lo mejor han tenido una mala imagen de uno mismo desde chiquito? A lo mejor no tuviste una buena figura paterna o a lo mejor eras que sufriste, bueno, ahora la palabra de moda es bullying y a lo mejor sufriste bullying de chiquito y entonces empiezas a nacer, empiezas a desarrollarte, empiezas a crecer con muchos complejos de inferioridad, complejos de culpa, complejos... Y entonces ya desde lo primero y lo más importante que tenemos para nuestra sexualidad, para vivir verdaderamente la sexualidad de nuestro cuerpo y ya desde ahí en la primera entrada estamos flaqueando. Hay algo muy interesante que acabas de decir tu pollito y es precisamente esa aceptación del cuerpo y en la aceptación del cuerpo es todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo, incluyendo tus genitales y ahí nos marcan en el asesoramiento matrimonial muchas personas que son profesionales en esto que hay parejas que se han ido acomplejando sobre todo muchos varones por ejemplo en el tamaño ¿verdad? En el tamaño digamos así tal cual del genital y se dan todo este tipo de complejos y es toda una falta de educación ¿verdad? Una falta de aceptación de conocimiento y pues hay muchísimos problemas matrimoniales respecto a este asunto. Así es y no solamente eso porque aparte es la entrada a un mundo mucho más grande porque por ejemplo el matrimonio en la relación sexual aparte de que le da gloria a Dios no se está acuestando con un cuerpo esto es solamente la entrada para descubrir una riqueza grandísima que hay en mí me acuesto con una persona es decir con un cuerpo que también tiene alma ya no es cuerpo es persona porque hay alma y hay cuerpo entonces de alguna manera tengo que ver que entonces la otra persona no solamente tiene algo físico vamos a ahorita a ver el siguiente paso sino que también tiene intelecto tiene sentimiento la parte emocional también se relaciona socialmente y también tiene una espiritualidad que hay que comprender mira yo a mí me cuesta mucho trabajo cuando a veces dicen que los hombres son animales y que si no vas a aparecer pero realmente pues sí en lo que nos parecemos a los animales es en reproducirnos y en crecer y morir entonces si realmente nos quedamos en la parte que es la parte reproductiva que son los genitales y no podemos ver la otra dimensión que es lo físico y lo que vamos a venir diciendo adelante pues es donde cuando la gente dice pues sí te reduces a ser un animal y a nadie le va a gustar que le digan que eres un animal por eso tenemos que pensar como personas y poder dimensionar que mi sexualidad va mucho más allá es mucho más rica entonces cuando la gente pregunta ay que si se puede esto que no se puede esto y solo se reducen a esa parte de la sexualidad en el tema genital pues realmente la sexualidad queda muy reducida bien y ya tuviste paso a nuestra siguiente dimensión animal somos animales todos pero animales racionales que pensamos claro algunos primero hacen y después piensan ¿verdad? con un temperamento muy así improvisado intenso diríamos de algunos pero de alguna manera tenemos eso la razón el intelecto que nos va y nos debe regular nuestras acciones nuestros impulsos que ya lo veremos un poquito mucho más adelante entonces tenemos razón tenemos inteligencia para pensar pero entonces vamos con una pregunta al aire y la vamos a responder después del corte diríamos bien yo pienso pero pues yo pienso que acostarme que tener sexo que hacer esto que irme al antro una noche y emborracharme y todo y 20 mil cosas que suceden pues yo siento que es bueno bien vamos a ver en qué categoría es bueno y en qué categoría es mal si realmente estás pensando positivamente o si no estás pensando realmente conforme lo que tú eres excelente no nos dejes porque seguimos aquí en tu programa estamos hablando de sexo un programa muy muy interesante y la verdad es que hay aportaciones todos los que todos los conductores las aportaciones que han dado la verdad es que son muy muy interesantes pollito si además ponte en contacto con nosotros te repetimos el teléfono ya lo tienes ahorita Andrea nos va a hacer el favor de decirlo al aire a donde nos pueden marcar Andrea bueno comuníquense con nosotros al 18 17 80 67 les se los voy a decir otra vez 18 17 80 67 o también ponte en contacto con nosotros a través de la página del face programa hablemos de sexo estás participando recuerda para unos boletos para la obra el diario de María este viernes no te desconectes porque estamos hablando de sexo muy bien vámonos unos comerciales todos hablan de él nadie lo explica como nosotros hablemos de sexo en un momento regresamos vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la humanidad tú que me escuchas si eres bautizado tienes el deber de anunciar el mensaje de Jesús por todo el mundo por eso conoce para vivir la vocación laical escúchanos en tu programa sal de la tierra todos los viernes de 7 a 8 de la noche porque el cristiano debe ponerle sabor a la vida por Nazaret Radio la red de los pescadores de hombres trabajo política leyes negocio deportes espectáculo y Dios te invitamos a conocer la dimensión social de la fe escúchanos por Nazaret Radio en vivo todos los martes de 5 a 6 de la tarde y en retransmisión los miércoles de 12 a 1 de la tarde porque para vivir la fe hay que estar con los pies en la tierra ven y sígueme desde ahora serás pescador de hombres vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura hemos escuchado el mandato del señor por eso en el seminario Diosesano de Guadalajara estamos conscientes de la misión que Cristo nos da y para que el reino de Dios llegue a toda la tierra es necesario ir a la vanguardia en comunicaciones por eso te invitamos a formar parte de nuestra red contáctanos en www.nazaretradio.org a través del chat o nuestro teléfono en cabina 36479250 extensión 180 o escríbenos a nazaretradio arroba cenguad .org .mx Nazaret Radio la red de los pescadores de hombres que la historia es aburrida NEL la historia de la iglesia platicadita entrevistas encuentros conferencias diálogos juntas visitas comentarios apostillas escúchanos en vivo los jueves a las 8 de la noche y la repetición los viernes a las 12 del día en la radio del seminario Nazaret la red de los pescadores de hombres Cristo llama en muchos medios y de muchas maneras y no dudamos de que nos llame también a través del cine el séptimo arte y la voz de Dios se unen en nuestro programa luces, cámara y vocación una oportunidad de encontrar pistas para tu caminar vocacional el mejor cine y la mejor voz la de Dios te esperan todos los viernes en punto de las 8 de la noche y en nuestra repetición los viernes a las 10 de la noche a través de la red de los pescadores de hombres tus amigos Emilio Santos y Adán Barrón te esperamos para descubrir juntos nuestro llamado tú eres el protagonista de tu vocación María José Pedro Pablo Andrés Clara Francisco Agustín Tomás de Aquino Vicente de Paul Teresa de Ávila Ignacio de Loyola Francisco Javier Juan Bosco Pío de Pietrelchina Teresa de Calcuta José María Escribá Juan Pablo II ¿Te suenan familiares? ¿Sabes qué tienen en común? ¿Te gustaría conocerlos? Te esperamos en tu programa Sendas de Alegría donde juntos descubriremos que el llamado de Cristo también es para ti escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Nazaret la red de los pescadores de hombres no te lo pierdas todos hablan de él nadie lo explica como nosotros hablemos de sexo continuamos bien estamos ya de regreso en tu programa hablemos de sexo y estamos con un tema interesantísimo hoy hablamos acerca de por qué debemos integrar nuestra sexualidad de que no solamente somos cuerpos para tener relaciones sexuales que no solamente somos personas que nos tenemos que poner en relación con otros sino que debemos aprender a vivir toda nuestra sexualidad ya hablábamos hace ratito de cuántos mitos encontramos en los jóvenes del día de hoy y pues son mitos que de alguna manera pues nos afectan voy a mencionar otros dos mitos que de alguna manera están presentes muchas veces hemos oído decir que los hombres pues nunca deben expresar sus sentimientos el hombre no debe llorar así es o que también en la sexualidad femenina cuántas veces hemos escuchado que las mujeres nunca puede pedir la relación sexual al hombre que el hombre es el que se la tiene que proponer ¿a poco no han escuchado también eso? así es queremos compartirles salimos a preguntar a los jóvenes qué opinaban qué creían que era la sexualidad y por aquí tenemos la entrevista con un chavo de 17 años que nos hizo favor de explicarnos para él qué entendía por sexualidad y vamos a escuchar entonces esta entrevista ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo te llamas? Omar Adriano Carvajal muy bien Adriano oye ¿para ti qué es la sexualidad? bueno yo entiendo la sexualidad como es algo que tiene que ver con la intimidad con las relaciones sexuales el aparto reproductor y etcétera ¿tú crees que Dios tiene un plan para nosotros dentro de nuestra sexualidad? claro las cosas que Dios hizo y creó pues todo tiene un fin y creo que Dios nunca se equivoca y todo todo está hecho por él muy bien y en el ámbito fisiológico es decir en el ámbito físico de tu sexualidad ¿tú crees que Dios de alguna manera nos da libertad para poder vivir nuestra sexualidad o alguna vez se ha sentido así como ese Dios opresor que físicamente nos está oprimiendo y quitando nuestra libertad? no, no yo creo que Dios nos hace nos deja hacer lo que nosotros queramos Él nos dio la libertad pues que yo considero que fue uno de las grandes cosas que Dios nos dejó y cada quien es dueño de su cuerpo y Dios nos deja hacer lo que queremos muchas gracias pollito muy interesante esta entrevista que hiciste con él y como dijo Jesús una vez a uno de sus discípulos este hermano no está lejos del reino la verdad que dijo cosas muy interesantes muy sensatas y creo que hace una conexión entre esa parte fisiológica a irnos a esa parte de la de la inteligencia él mencionó también la libertad ¿verdad? Dios nos hace libres a cada uno de nosotros y nosotros podemos decidir con nuestro cuerpo qué hacer con él ¿verdad? así es y ya conectando precisamente con lo que veníamos hablando al final del bloque anterior pues que somos hombres que somos animales racionales tenemos inteligencia y también la inteligencia va conectada con esa libertad yo no puedo ser verdaderamente libre si no ejerzo sobre mí un dominio gobernado por la inteligencia y la voluntad sí porque como somos seres humanos de cuerpo alma y mente ahí es donde entra la parte ahora sí que racional que también nosotros nos diferenciamos del animal porque podemos dominar nuestros cuerpos y podemos dar entrada a la voluntad así es y cuántas veces hemos escuchado decía los chavos no es que tuvimos relaciones porque pues es que nos amamos nos amamos y así es la forma de manifestar el amor entre nosotros no es cierto en realidad lo único que estás haciendo de esa forma es usar a la otra persona usar como un placer sexual usarla incluso aunque suene duro como un juguete a la otra persona porque no es eso amarla amarla es asumir libremente quién eres cuál es tu fin por el que fuiste creado y así bien o sea cuando llegue el momento adecuado importante bien gozar juntos porque también la relación sexual es una bendición para Dios bendices a Dios y bendices el matrimonio claro cuando está dentro del matrimonio claro por eso es un punto que tocamos la vez pasada que como ahorita los hombres usan a las mujeres como si fueran objetos tal cual y por eso es mucho más fácil que un hombre caiga como en tentación de infidelidad porque el acto sexual solamente como que no incluimos todos los aspectos que puede tener la sexualidad o sea nos bajamos nos basamos en lo fisiológico y a mí un tema que se me hace súper súper importante es el segundo punto que vamos a tocar aquí el cual involucra la espiritualidad o sea como no lo estamos involucrando cuando tenemos relaciones sexuales con nuestros novios con la gente que conozco en un antro es súper importante y es lo que nos deja como un vacío en el corazón después de que hacemos algo un acto sexual con otra persona y dijiste algo bien importante la infidelidad ¿cuántas veces se escucha que el hombre sí puede hacer sus relajos puede irse aquí y allá pero no se le permite a la mujer todavía vivimos una cultura machista ¿ven? no, no, no ya me estoy pegando ahí está la víctima no, pero es que en realidad al menos en nuestro pueblo al menos en esta cultura de América bueno, yo te voy a decir pollito acabo de ver una revista que decía de título las mujeres que amamos y bueno ya te imaginarás la portada ¿no? pura mujer ahí exuberante mostrando no sé qué y bueno pues me pregunto yo si realmente puedes llegar a amar a una mujer con los puros ojos si meter la cabeza conocerla la personalidad la experiencia con una persona o sea ¿cómo realmente hay una confusión tan grave en los medios y eso es lo que es una realidad no solo los hombres pero también nos están presentando eso que solo es lo que se ve ¿no? cuando la mente es lo que debe de dominar también cierta parte ¿no? una parte del corazón y otra parte de la mente sí, bueno que aquí no es como que no les digamos oye pues que no te guste ¿verdad? porque a mí me tiene que gustar yo no sé a ustedes sí, no, claro y es que también el amor es para disfrutarse y el sexo también es para disfrutarse en su debido tiempo en el lugar adecuado en el ámbito donde estamos alabando a Dios claro que también bueno me permite un chiste sí, claro pues hacerlo algo ahorita me viene a la mente y es muy ilustrativo aquel amigo que llega y le dice al otro oye amigo no, no, no es que me voy a casar y mi novia está no, no, no es que canta precioso canta hermosísimo oye, pero como es tu novia está guapa no, 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 no canta bueno, sensacional y bueno el amigo nunca conoce a la novia del amigo y llegan a la boda y cuando la ve dice esto es un esperpento de mujer esta mujer asusta el miedo literal pobre mujer por eso solo decía que cantaba bien claro, claro pero que pasó se casa la primera noche de boda segunda a la siguiente semana al siguiente mes ya nomás volteaba y decía canta hija de la fregada para ver el obelito cuántas veces nos cegamos y muchas veces llamamos amor a lo que no es amor amar es precisamente un conocimiento perfecto de la persona y es una decisión a entregarme por la otra persona y hay que esforzarse por conocer y saber que es lo mejor para lo otro y bueno comprometerte libremente no solo es tener la intensidad de la emoción y el enamoramiento que aparte pues este cuate nomás se fijó en la cantada sí, claro y en los ojos sí, y aparte muchas veces también como hacemos nos enamoramos de un prototipo de persona nos enamoramos de una imagen de la persona y muchas veces ojo chavos ojo cuando no vivimos una sexualidad bien integrada y cuando no sabemos integrar todas nuestras opciones todas nuestras dimensiones como ya las mencionamos va a empezar a ser esto me voy a empezar a reflejar inconscientemente en la otra persona y voy a buscar en la otra persona mi complemento pero no porque la ame no porque la quiera no porque la desee sino porque solamente me está dando la seguridad que me falta claro, pero por eso también es súper importante como decíamos que estuvieras tú sana que estuvieras tú completa para que no te reflejaras en el pobre otro o sea aparte de que le estás echando todo lo tuyo también él te echa todo lo suyo y los dos una bronca que nunca acaba o sea una bronca que nunca acaba porque ninguno está completo porque si tú te estás reflejando en él es porque él está igual o peor que tú o sea entonces la importancia de saber con quién estás pero primero el estar bien tú estaba escuchando en una conferencia un señor que decía que él pues había tenido una vida súper normal y se había equivocado estaba traumado con una chava de verdad traumado y bueno un rollo la pobre la batió como cuatro veces en un año pobrecito y el otro se moría de dolor y de repente dice pero claro que ya lleva como 15 años casado y hasta la fecha me impresionó porque decía el mayor regalo que me pudo mandar Dios es al ángel que tengo a mi lado me impresionó ver como un señor se dirige así de su esposa que después de 15 años la vieja gritona que igual ya no tiene el mejor cuerpo que igual y todo ¿no? o sea el mejor ángel está a mi lado y me cayó a mí del cielo o sea me impresionó como el gran amor entonces yo me pregunto o sea realmente ¿cómo tenemos que ser para que esas personas se refieran así de nosotros o sea realmente implementar bien ese don de Dios y consumirlo con los cuatro y en todas las formas la forma espiritual la forma sisiológica o sea todas súper importante ahorita se me viene en la cabeza que Juan Pablo II decía que existen tres aspectos del amor que es el amor a Eros que es la atracción física ¿no? que es belleza interna y externa pero también existe el segundo nivel que puede ser el amor filio que ver a la persona como amistad ¿no? como hermano que buscas el bien su felicidad y el tercero es un amor ágape que es un amor de entrega total ¿no? y me imagino que este señor pues veía a su esposa como un amor donde tu ángel pues para él daba todo ¿no? y ese es el amor donde Dios nos está esperando ¿no? que a través de este modelo integral y una visión de la sexualidad completa vamos a poder llegar a amar en plenitud y es lo que queremos invitarlos ¿no? que no es fácil ¿no? y es un camino que nos va a costar porque primero es conocerte uno mismo y eso es lo que buscamos aquí ¿cómo ves pollito? yo creo que es muy importante porque también debemos ver que amamos con nuestro cuerpo que amamos con nuestro pensamiento que amamos con nuestros ojos que amamos con nuestras caricias que amamos con nuestras palabras ¿cuántas palabras llenen a la otra persona? pero también ¿cuántas palabras llenan de felicidad llenan de vida llenan de amor a la otra persona? y entonces aquí iniciamos ya la entrada a la tercera dimensión que es la emotividad la emoción el sentimiento que de alguna manera también la sexualidad tiene esa dimensión emocional que no somos solamente pura cabeza fría razón que piensa que decide que es libre sí pero que también siente y cuántas veces nosotros a lo mejor hemos tenido experiencias que nos han marcado de chiquitos de a lo mejor la figura paterna ausente la figura materna estricta rígida que a lo mejor nos hemos hecho represivos en nuestra emotividad no expresamos lo que queremos lo que sentimos y eso en las relaciones en nuestra sexualidad nos van lastimando y pongo un ejemplo no nos vayamos a un obviazgo un matrimonio a veces ¿qué pasa en las mismas relaciones interpersonales con los amigos? falta de comunicación no expreso las cosas no expreso lo que siento porque no y de alguna manera pues me lastimo y lastimo a la otra persona y es muy interesante cómo se unen estas dos dimensiones la parte del conocimiento la parte intelectual y esta parte afectiva porque muchas veces varias de nuestras parejas se enamoran de un ideal y se enamoran de una persona que ellos crean en su mente y no se enamoran de la persona real de esa persona que tiene un que tiene unos sentimientos específicos que tiene un cuerpo específico y no llegan a un conocimiento como decía real sino más bien un conocimiento ideal de la persona que bueno todo viene siendo lo mismo porque como vemos a una persona por su físico justamente pues nos quedamos con esa imagen entonces no podemos ver la interioridad de alguien no podemos ver su forma de ser entonces es cuando tenemos el enamoramiento y no podemos ver los defectos de esa persona entonces ¿qué pasa? se va el enamoramiento vienen los defectos y pues vienen los detalles y viene la quiebra total tuya psicológica y los gritos y los todo ¿no? o sea entonces ¿qué necesitamos? o sea necesitamos reenamorar siempre o sea en constante búsqueda hacia entrega ¿no? el don de entregarme al otro y que el otro también se entregue a mí claro o sea porque digo es mutuo ¿no? pero ¿cómo podemos hacer esto? con los detalles una sonrisa a tu esposo una sonrisa a tu novio o sea que no sea el enamoramiento nomás ¿no? o sea empezar a saber amar para hacer eso real y amar las cosas también pues que son los efectos ¿no? como decía Andrea realmente el momento en que pasa una crisis pues realmente saber cómo va a reaccionar esa persona y amarla amar sus reacciones ¿no? aunque muchas veces no se justifiquen cuando yo decía cuando lastimas a una persona eso no entra no se justifica pero sí amar a la persona tanto sus efectos como sus actitudes ¿no? porque también en esta parte emotiva pues entra la chispa y el don de cada personalidad ¿no? no podemos decir que cada noviazgo se tiene que vivir de una manera cuando una persona tiene su propio don que va a iluminar y va a ser diferente a su noviazgo y a su relación y esa misma persona aunque ahorita no tenga una pareja puede emanar a esa relación y ese don que tiene de alegría de actitud de sexualidad que la vive y la radia a las otras personas no simplemente con una pareja así es y sobre todo dijiste algo muy 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 importante que nosotros debemos ser conscientes de lo que somos y no dejarlo de vivir el amar es todos los días todos los días en todo momento a lo mejor yo me andé de malas pero aún así estoy obligado a amar a la otra persona ¿por qué? porque la otra persona no tiene la culpa de lo que yo esté viviendo y eso nos lleva a la cuarta categoría que ahorita lo vamos a decir después del corte porque ya se nos llegó el momento pero bueno las personas que están en control ya nos están queriendo contar pero bueno acá saludos a los de controles muchísimas gracias muchachos que nos están haciendo al chino y el BIC muchísimas gracias y te mandamos saludos a Fabio Orozco a Joel Sánchez y a Gaby García que nos hicieron favor de ponerse en contacto a través del Face muchísimas gracias te recordamos los teléfonos y nos puedes también contactar a través del Face programa Hablemos de Sexo nuestros teléfonos son 18 17 80 67 18 17 80 67 pues muchísimas gracias no te despegues porque estás en tu programa Hablemos de Sexo todos hablan de él nadie lo explica como nosotros Hablemos de Sexo continuamos María José Pedro Pablo Andrés Clara Francisco Agustín Tomás de Aquino Vicente de Paúl Teresa de Ávila Ignacio de Loyola Francisco Javier Juan Bosco Pío de Pietrelchina Teresa de Calcuta José María Escribá Juan Pablo II ¿Te suenan familiares? ¿Sabes qué tienen en común? ¿Te gustaría conocerlos? Te esperamos en tu programa Sendas de Alegría donde juntos descubriremos que el llamado de Cristo también es para ti Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Nazaret la red de los pescadores de hombre No te lo pierdas La Acción Católica te invita a escucharnos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde y con sus repeticiones viernes 12 del día sábados 11 de la mañana y para la Unión Europea miércoles a las 7 de la mañana donde hablaremos temas de interés social iluminados con la luz de la fe ¿Qué pensar? ¿Cuándo hablar? ¿Cómo actuar? Escúchanos en nuestro programa Vida en Acción a través de Nazaret Radio la red de los pescadores de hombres ¿Crees que el mundo necesita cambiar? Ya es hora de que tú hagas algo por él ¿No tienes idea de cómo lograrlo? Participa de este programa hecho especialmente para ti Comunidades Donde servir no tiene límites Encontrarás diferentes grupos y movimientos que nos ayudarán a saber más Conducido por tus amigos Gil Godínez Jaime y Daniel Escúchanos todos los viernes a las 8 de la noche con sus repeticiones los martes a las 11 de la mañana y los miércoles a las 5 de la tarde Por la red de los pescadores de hombres www.nazaretradio.org ¡Te esperamos! Indagar Leer Juzgar Arruir Investigar Interpretar Criticar Si buscas respuestas en tu vida nosotros te podemos ayudar a encontrarlas porque nosotros buscamos a Dios entre líneas Te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche a través de Nazaret Radio la red de los pescadores de hombres ¿Que la historia es aburrida? ¡Nel! La historia de la iglesia platicadita Entrevistas Encuentros Conferencias Diálogos Juntas Visitas Comentarios Apostillas Notas Escúchanos en vivo los jueves a las 8 de la noche y la repetición los viernes a las 12 del día En la radio del seminario Nazaret La red de los pescadores de hombres Ven y sígueme Desde ahora serás pescador de hombres Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio a toda criatura Hemos escuchado el mandato del Señor Por eso En el seminario Diosesano de Guadalajara Estamos conscientes de la misión que Cristo nos da Y para que el reino de Dios llegue a toda la tierra Es necesario ir a la vanguardia en comunicaciones Por eso Te invitamos a formar parte de nuestra red Contáctanos en www.nazaretradio.org A través del chat O nuestro teléfono en cabina 36479250 Extensión 180 O escríbenos a Nazaretradio Arroba Cenguac Punto O RG Punto MX Nazaret Radio La red de los pescadores de hombres Todos hablan de él Nadie lo explica como nosotros Hablemos de sexo Continuamos Y estamos muy muy contentos de regresar aquí en su programa Hablemos de sexo Un programa muy muy interesante Donde hemos estado hablando de todas las dimensiones de la sexualidad Y quiero aprovechar el momento para mandarle un abrazote muy fuerte A Marta Alicia Vázquez que nos está escuchando Marta te mando un saludo, un abrazo, un beso Y estamos muy contentos de que nos estés escuchando Junto con ahí con tus hijos Martita, Elroyos, Karim Un saludo a todos los que nos estén escuchando Muchísimas gracias por estarnos sintonizando También le mandamos muchos saludos a Chava Manzano Que también ya nos puso aquí sus comentarios en el programa Nos está escuchando Muchísimas gracias Chava Un fuerte abrazo Y también le mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan En la radio Querigma Radio Que también este programa se está escuchando por allá Muchísimas gracias Pónganse en contacto también con nosotros a través del Face Pues seguimos Es un programa interesantísimo Estamos hablando acerca de cuáles son las dimensiones de la sexualidad Que abarca Hemos hablado ya de cuatro Bueno, iniciamos la cuarta antes Hablábamos de que no somos seres aislados Sino que somos seres en relación Somos seres que de alguna manera Entramos en contacto con otra persona Y en una sociedad Y también nuestra sexualidad debe ser vivida así Pongo el ejemplo Desde que nace el niño Tiene relación con su madre y con su padre Tiene relación con aquella persona que le dio la vida Y ya desde ese momento puede entrar en esa relación con los demás Y la debemos expresar No somos seres solos, aislados No somos islas en el mundo Si no, no podemos encontrar nuestra propia plenitud Si no es en una entrega sincera De uno mismo hacia el otro Tanto en el matrimonio como en el celibato Podemos ver esta entrega Que es donde Dios nos dice No debemos estar solos Porque no fuimos creados para estar solos Y yo creo que la mayor parte Perdón, de los peligros La mayor parte de los vicios Que se dan precisamente en la sexualidad Es cuando nosotros nos apartamos del otro Cuando nosotros nos volvemos egoístas Nos volvemos aislados Es cuando se desequilibra Y se desarmoniza nuestra sexualidad ¿Por qué? Porque ya nos volvemos en función solamente de nosotros mismos Y dejamos de estar en esa relación En ese ser para el otro Así es Incluso hay un filósofo muy importante Que decía que yo soy yo y mis circunstancias ¿Y por qué? Ay, de filosofía No quiero hablar de nada aquí de filosofía Pero es algo importantísimo Porque todo lo que tú vas aprendiendo A vivir desde pequeño Te va configurando Lo que ahora tú haces Si de alguna manera Hoy tú sufres De alguna atracción desmedida Si tienes alguna desviación sexual Si tienes un mal hábito Si eres adicto a la pornografía A la masturbación A tener que vivir con esa adicción al sexo Bueno, podemos escarbar un poquito en nuestra vida Y darnos cuenta que muchas veces Desde lo que fuimos viviendo Desde lo que fuimos palpando En nuestra vida de pequeños Muchas veces encontramos ahí nuestras raíces A mí me viene a la cabeza cuestionarnos ¿Qué pasaría en un mundo En donde solo existieran los hombres Y no existiéramos las mujeres? ¿No se han puesto a pensar eso? Yo te la pongo de otra forma Donde no existieran las mujeres Y no existieran los hombres Exacto Eso es lo que iba a decir justamente Pero realmente Pues no podemos estar solos Ni siquiera un sexo solo ¿No? O sea, eso es lo más interesante Que estamos hechos desde Adán y Eva Para complementarnos Es algo que desde el inicio Hasta el fin Dios lo ha pensado ¿No? ¿No se han puesto a pensar? Sí, claro que sí De hecho, el relato El relato de la creación en el Génesis Nos dice que precisamente Estaba Adán Con todas las criaturas Con todos los animales Pero se sentía incompleto Le hacía falta algo Entonces es cuando nuestro señor Viene en la ayuda Ella nos dice el relato Que le hace caer en un profundo sueño Etcétera Pero es precisamente esto O sea, la mujer viene a ser El complemento El complemento del hombre ¿Verdad? En todo Y es por eso que decimos Que el hombre y la sexualidad Con una visión complementaria Es social Porque siempre Se va a encontrar a sí mismo Encontrándose con otro más ¿No? Así es Y yo quiero que ya Pasemos a la última De las dimensiones Porque no por ser la última La más De alguna manera O la menos importante Sino yo creo que es De una de las más importantes La dimensión espiritual Somos seres Con cuerpo Con alma Y esta dimensión espiritual Es la que de alguna manera Nos va a hacer Lo que tú nos decías Al principio del programa Poder poner esa fuerza Esa vitalidad Poder dar vida Claro que viene del espíritu Y este espíritu Que lo hemos recibido de Dios Y que de alguna manera Estamos llamados A vivenciar la vida En la vida de los demás Y hay un autor Que se llama Gabriel Marcel Que él a través de su filosofía Nos explica una diferencia Que ¿Qué diferencia hay Entre un problema Y entre un misterio? Dice un problema Es una dificultad objetiva ¿Verdad? Algo que aparece ahí Ante nosotros Y el misterio Es algo que nos implica Una dificultad Que nos implica A nosotros mismos Y un autor Un sexólogo Utilizando precisamente Este pensamiento De Gabriel Marcel Nos dice que la sexualidad Pues en este campo Espiritual No es un problema Es un misterio ¿Verdad? Cuando habla acerca De Retomando también La teología del cuerpo De Juan Pablo II Dice que la sexualidad Es ese misterio Entonces esa parte espiritual Es entrar en ese misterio Ese implicarnos A todos nosotros ¿Verdad? Bueno aquí en la parte espiritual Se me vienen Muchas Muchos conceptos ¿No? Que podemos decir O sea ¿Por qué espiritualmente Me tengo que entrar En un matrimonio ¿No? Que es una unión Que hace Este Dios A dos personas ¿No? O también se me viene En la cabeza ¿Por qué vivir una castidad? ¿No? Porque si no lo vemos En el ámbito espiritual Pues no tiene mucho sentido Eh No hay ninguno Ninguno Exacto Y por eso Pues bueno Este programa Tiene tanto Tanto que vamos a estar Este explicando con ustedes Y viviendo con ejemplos Y tal Que pues bueno Hoy en la parte espiritual Pues podemos abarcar muy poco Y me gustaría Que nos siguieran Sintonizando Para poder tocar Estos temas Con ustedes de fondo Que es lo que De la parte espiritual Pues es una riqueza Y una belleza Así es Además tú ya tocaste Un aspecto muy importante Cepi La castidad Muchas veces pensamos Que la castidad Como ya nos decías Andrea Al inicio Pensamos que es represión Es aguantarme las ganas No, no es cierto No es aguantarte las ganas Es de alguna manera Canalizar Todo ese impulso Toda esa energía Toda esa vitalidad En el servicio ¿Y a quién servir? Ah Es que la castidad Nomás es para los consagrados Para los sacerdotes Para las monjitas No, no, no La castidad es para todos Ah caray ¿Cómo un matrimonio Va a ser casto? Claro Entregándose en el amor A su esposo A su esposa A su familia El sacerdote El sacerdote a su comunidad La consagrada A su comunidad El soltero también A donde vive A su familia Con los que convive Es entregarte en el servicio Y el amor Pero el verdadero amor El verdadero amor Que de alguna manera Nos impulsa A entregarlo En esa decisión Libre Responsable Y a través de la inteligencia Al bien que nos conviene Claro Un ejemplo que a mí Me llamó mucho la atención Es una pareja Que decía Yo no quiero al Espíritu Santo Dentro de nuestra relación sexual ¿Y por qué no la quería? ¿Por qué decían? Porque usaban Patillas anticonsceptivas Ah ok Claro Entonces decía No yo no lo quiero Pues solamente lo hacía Por placer ¿No? O sea Pero ¿Cómo lo hacemos Sin darnos cuenta Que realmente nosotros Es cruzamos al don O sea le cerramos la puerta Y lo hacemos solamente Por placer ¿No? O sea Para satisfacernos a nosotros Entonces al cerrar la puerta Al Espíritu Santo Que es Pues que es totalmente El amor Tal cual Que es para la procreación Y para unirte Y conectarte Con la otra persona Entonces Todo lo estamos haciendo mal O sea Y Algo que me llamó también la atención Es En la En lo que hiciste Pollo En la grabación Que pusiste ahorita De la entrevista Con ese chavo Que decía Es que es lo normal ¿No? ¿Qué es lo normal? O sea ¿Qué es lo normal ya para nosotros? O sea Porque lo normal No es lo que estamos acostumbrados Ahorita hoy en el mundo a ver Porque no es lo normal Porque no está bien Es lo normal para ellos ¿No? Pero no significa Que porque sea normal para el mundo Es lo que esté correcto de hacer Sí Ahorita retomando lo que dices Andrea Y la entrevista de este chavo Pues también Aparte de que decían Que era normal También hablaba De una parte Muy espiritual ¿No? Que decía No es que sí creo que Dios Tenga un plan Y que él todo lo haría bien Entonces Esa es la trascendencia O la esperanza Que también está dentro de nosotros ¿No? Porque muchas veces Pues sí Nos estancamos en lo que vivimos ¿No? Pues sí El vivir el normal O el vivir este Noviazgo Como lo presentan los medios Pero la trascendencia Está en nuestra alma también Y está en nuestra dignidad Y está en esa esperanza Que es la parte espiritual ¿No? Y es la esperanza de decir Sí Dios tiene un plan Sí Y mi sexualidad Sí tiene un camino Y sí tiene un fin Y sí lo puedo alcanzar ¿No? Mister A ver Dinos tú ¿Qué opinas sobre este chavo? Porque realmente nos ha dado Pues mucho que hablar Sí Como decía al principio No está lejos del reino de Dios Y es que Esa parte espiritual Es la que nos abre A nosotros Esa Esas realidades superiores ¿Verdad? Y la sexualidad realmente Nos va a identificar Para siempre ¿Verdad? La sexualidad te va a identificar Tanto a ti Que en la vida eterna Vas a ser salvado así ¿Verdad? Con tu sexualidad Sí Y la parte espiritual Nos va a guiar Pues a otras preguntas ¿No? ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué estoy hecho? ¿Para qué Dios me quiera en este mundo? Y realmente son preguntas Pues que vamos aquí A intentar resolver Junto con ustedes Y esto es algo muy muy aterrizable Porque va de la mano Esta parte espiritual Con la parte de la vocación ¿En qué vocación Dios te quiere? Dios te ha puesto No solamente es el que tú quieres de ti Sino que Dios te está pidiendo a ti ¿Cuál es el plan que Dios ha proyectado para ti? Y por eso se me hace muy interesante Esta conexión que hacías, Stefi De la vocación con la sexualidad Con esta parte espiritual ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? Tal vez en el matrimonio Tal vez en una vida entregada A una profesión Tal vez en la vida consagrada No sabemos Y aquí si tocamos este tema Podemos ver que realmente Es la sexualidad Una visión integral Y por eso les vuelvo a repetir Que sí tiene la vida un sentido Y no todo es el cuerpo ¿No? Tiene un sentido Porque tú tienes una dignidad Nadie te la puede quitar Ni siquiera tú mismo Ni siquiera una persona Que está vendiendo su cuerpo Con unas cuantas monedas Ni siquiera esa persona Ha podido quitarse su dignidad Y eso es lo que venimos a decirles Que cada uno Es un don único Y precioso Porque es alguien hecho A imagen y semejanza Y hacia eso queremos guiarnos La visión integral de la sexualidad ¿Cómo ves pollito? Que hemos realmente tocado Todo el tema De la visión integral Y esto se está poniendo Elevado Y yo quisiera nada más Concluir Con un ejemplo muy gráfico De cómo muchas veces Banalizamos el sexo Es decir Que muchas veces Más bien banalizamos el amor Y solamente lo reducimos A la sexualidad O a genitalidad ¿Cuántas veces Los mismos chavos Los novios Tienen relaciones Y ya no se satisfacen Y quieren otras cosas Y quieren que tenemos Nosotras de otras maneras Y queremos más El chavo que se masturba Ya ni siquiera siente placer Y quiere más Y quiere esto ¿Cuántos matrimonios A lo mejor Ya no sienten la felicidad Ya no sienten el placer En su mismo matrimonio Y buscan en otra pareja Eso lo único Que nos está denotando Es que hay un vacío muy grande Y que tenemos que alimentar Todas estas cinco dimensiones De las que ya les hemos hablado Se las repetimos La dimensión física La dimensión espiritual La dimensión intelectual La dimensión emocional Y la dimensión social Somos una realidad Muy compleja Pero muy hermosa Queremos invitarlos A que no permitas Que tus preocupaciones Por la atracción física Tú Por la falta de dinero O la falta de crecimiento Te deje Decaer O sea, realmente Tú mismo Puedes marcar una diferencia Porque tú Tienes la clave Con tu mismo cuerpo Vas a lograr Encontrar Tu sentido De tu vida ¿Cómo ves Andrea? Que realmente Tenemos La clave En nuestras propias narices Que somos nosotros Y con nuestro cuerpo Claro A mí se me hace Impresionante Impresionante ¿No? Porque O sea, cuando tú Te das a otra persona Te das total Tiene que ser Con totalidad O sea Total Fiel Tecundo Y libre Y libre Es la explosión de amor Claro Pero realmente Vivir es la explosión de amor O sea, el mundo lo necesita No solo porque tu pareja O tu novio lo necesita Sino porque tú lo necesitas Necesitamos aprender A ser feliz Con nosotros mismos Para compartir A su felicidad Con la otra persona ¿No? Algo que me Impacta muchísimo Es que O sea El sexo Es un acontecimiento Religioso O sea De verdad O sea, suena esto Súper raro ¿No? ¿Cómo? Pero pues claro O sea No sabes Que Cuando nos Cuando tenemos intimidad Con otra persona Se vuelve Una sola carne O sea Eso viene A redimirnos A Darnos esa explosión De amor Con Jesucristo Con el Espíritu Santo Increíble ¿No? O sea Es Híjole Literal una explosión Estamos emocionadísimos Pero allá en los controles Chinovig Nos están ya Queriendo Con esto Pero pues Antes no nos vamos a ir Sin que les agradezcamos A todos los que nos han escuchado Agradecemos a la estación Querigma Radio Que también Nos transmite allá En su diócesis Y volvemos a saludar Saludamos a Aurora A Santiago A Reynardo Aguilar A Jorge Alberto Heredia A Marta Alicia A Gaby García A Maja A Marijó Martínez Herrera Y a Virginia Gutiérrez Aguilera Y pues los cuatro ganadores De los boletos Para el día de hoy Van a ser Marta Alicia Gaby García Marijó Martínez Y Jorge Alberto Heredia Para que se pongan en contacto Nosotros los vamos a Ah, tú los conoces Sí, Marijó Martínez Herrera Es una chavita Es hermana de un seminarista Bueno, espero Que todavía siga siendo Seminarista Juan Pablo De La Chori Si no me equivoco Ah, muy bien Un saludo hasta allá Y Heredia Creo que es un seminarista Ah, excelente Pues estaremos De alguna manera Contactándolos Nos contactamos Ahí por el Face Que es donde se pusieron En contacto con nosotros Para que recojan aquí Sus boletos Mañana O si no El mismo viernes Llegan aquí Con su servidor José Luis González O con Mister Preguntan por nosotros Y les damos sus boletos Pues muchísimas gracias Estamos muy contentos Se nos ha terminado Esta hora Nos la hemos pasado Fabuloso ¿A poco no, muchachos? No, pues muy padre Estamos muy contentos Síguenos sintonizando Por nazaretradio.org Todos los miércoles A las 9 de la noche Pues así es Muchísimas gracias Por la caridad De su escucha Y pues no se pierdan El próximo programa Porque seguiremos hablando De Sexo Muy buenas noches Que Dios les bendiga Desde el corazón De la diócesis Seminario de Guadalajara Seminario de Guadalajara Subtitulado por Jnkoil